La pelota es de BH, 50, 49, 47 Gómez, Gómez, la rovina Gómez, a buscar de treno siempre Gómez para acá, para allá, vamos a comenzar, y lo pongo, ese bandero corre, pero venga, gana BH por uno, 32 segundos, tiene para el número uno, falta, 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 de Choderría, y no sé si nos descorta, eh, falta de Choderría, lo cortó mal, al número nueve gol, antideportiva de pobre Choderría, 30 segundos, una mi décima, 63 para BH, 62 para Olimpia, va por el primero, arriba, la bola y el cojo, 63 iguales, va a ir por el segundo lanzamiento, va a ir por el segundo lanzamiento, arriba, punto más para Olimpia, 64, 63, 30 segundos, una mi décima, la reposición de lateral, es para Huanco, para Olimpia, va a jugar a Toraco, no, no le deja jugar BH, viene para C, C, con Huanco, 25, 24, 23 los segundos que faltan, la tiene BN de Titi, para que pase el tiempo, el número 13, 15 segundos, 14 segundos, un punto de Olimpia, Amaga viene para, el jugador Sánchez, se manda Sánchez en el freno, la recuperó ahora sobre la cifra, 3 segundos, 0,9, la bola en poder de BH, C, la bola en poder de BH, Rán, 3 segundos, 0,9, 3 segundos, 0,9, pelota para BH, tendrá la última de juego, el orden, como en aquel primer partido, de la serie, de semifinales, frente Olimpia, donde también tuvo prácticamente, la última pelota, del juego, despierta, toda la gente de BH, se ilusiona, la gente de BH, sueña, la gente de BH, estaba, el segundo 9, para manejar la última bola, el verde están partidos, el verde sueña, con la final, Verón, por reposición, es para el conjunto, de BH, se vieron, se vieron, se vieron, está bien, ¿por qué 5,9? se vieron, dos segundos más, se había corrido el reloj, se habían cortado tarde, la mesa de control, cortó tarde el reloj, bien, no se ponen fuego todavía, viene para Fernández, Fernández, falta con dos Fernández, falta con dos Fernández, pero ahora, recién ahora, llega a la penalización del equipo de Olimpia, ingresó Virué, viene para Virué, busca de tres, no se van, no se van, no se van, se van, ¡Me aconsejo! ¡Pegasque! ¡Pegasque! ¡Pegasque arriba! ¡Pegasque! ¡Pegasque! Voy a contar algo, chavo. Algo. Voy a contar algo. Me estarás calentando, me acerdo viruel, digo. Alonso, una sola cosa que te he pedido. ¡Un truco y nada más! ¡Nada más el truco, digo! ¡Mirad el tupo que me escuchamos! ¡En el momento de la última pelota! ¡Un truco y nada tremendo! ¡Un truco y nada tremendo! ¡Aquí me ha hecho el partido en el 48 para hacer la final! ¡Esta es la venta de lo que se vive! ¡Aquí! ¡En este pan de la ciudad de Madrid! ¡Un truco y nada más! ¡Nada más! ¡Vamos, vamos! ¡Ok! ¡En este pan de la ciudad de Madrid! ¡ No voy a ayudar, si ya no sé dónde mirar, si mirar a los jugadores, que se ven entre la gente, que pierden en abrazos sustantes, en lágrimas, lo vemos ya, a los dos días, a los dos abrazos, con su hijo obviamente, no abraza y no lo deja, un ancho de abrazo a los puertos es tremenda, la emoción que se vive acá en Lanz, Me quiero quedar con el salto de los jugadores que ya no se reconocen, porque el voto de la gente me bache. Todos los que pudieron pactar en la cancha. Hacen un semicírculo ya logran. Por debajo, por arriba de sus cabezas, revoleros lo que tengan. Unas remeras, algunas cantoras, algunos buzos. Hay torsos de nuevo. De Julián Fernández, ya no le quedó la camiseta. Está literalmente en cuero. Se acaba no entendiendo qué ha pasado. Lo mismo le ocurre al que decía. Señoras, señores. Solo se me quedaría cada planta de la noche. Contándole a la gente de Uruguay. Contándole a cada uno de los jugadores que seguramente está prendido ahí en la pantalla.